Hoy, pues, continuamos hoy delante del jornal. Que sepan la presión, lo que le tanto yo, que sepan la presión, lo que le tanto yo. Que sepan la presión, lo que le tanto yo, que sepan la presión, lo que le tanto yo. La cosa, hoy, en este programa, tema dedicado para festejar la noche para mi compadre loco, sueñador. Iniciamos de esta manera. Inicere. Hoy estamos trabajando con chuletas de salas, señores. Hoy estamos trabajando con chuletas de salas. Sonido, buena música. Sonido de tosas. 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 Hola, soy Luana González Y el señor Partido de Gymantha original Hola, Henry Bosch y regalamos 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 el señor Alfredo Gutiérrez y dice iniciemos con la música sabrosa y regalamos 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 Felicidad, inicie esta noche, ¡vamos! ¡Alla está! ¡Con el loco soñador! ¡Echale, compadre! Vamos a recordar las muertes, sabrosas, señores, se lleva, se titula Felicidad. Así iniciamos esta noche, sonido, la cosa, ¡inicie! ¡Echale! ¡Con los índices de Ruy! ¡Vuera! ¡Cernador de Perrio! ¡Fuco! ¡Vale, ser! ¡Inicie con la música sabrosa! ¡Sumido, la cosa! ¡Cuállalo! ¡Vale, la pipa! ¡A mucho! ¡Amor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cern! ¿Cómo quieres que vida contigo? ¡Siguro que le das que yo pienso en mí! ¡A la vaca en locas! ¡Sontigo sí que amor fingido, maneras de feliz! ¡Vamos, sabroso, sabroso! ¡Felicidad! ¡El plan en el cuerpo! ¡Vamos, señor! ¡A la vaca en sonar! ¡Y un bonito al viento! ¡No puedo más! ¡Ajá! ¡Yo se me siento! ¡No hay un cumpleaños! ¡Loco soñador! ¡Y el grupo con la sierra! ¡Llora! ¡Llora! ¡Ete es por mejor! ¡Si con amor no se me importa! ¡Quiero sentir! ¡Llora! 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 La, 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 la... 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 La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la...